Estamos en el año 20, ¿verdad? A mí en este periodo de gobierno me toca todavía, el año 2020 es lo que me queda, todavía me toca gobernar 2021, 2022, 2023, 2024. Por lo menos de este periodo. No sé hacia el futuro. Ese es otro tema. Cuatro años. Y yo quiero que en estos cuatro años, doctor Carlos Alvarado, por favor, usted me lo garantiza, profesor César Trompi, lo dejo en tus manos, en tu fuerza revolucionaria, y al gran supervisor, al profesor Aristóbulo, lo dejo en sus manos, por favor. Es una tarea presidencial, es una tarea ultra especial, es la tarea de las tareas. Yo se los pido de corazón, en cuatro años vamos a graduar 200.000 médicos. Perdón, en cuatro años vamos a incorporar, rectifico y aclaro, este plan es para incorporar en cuatro años 200.000 estudiantes de medicina nuevos. Quiere decir 50.000 estudiantes por año. Es una exigencia que hago. ¿Cuántos estudiantes incorporamos este año en el programa de la OXU, que se incorporaron a nivel universitario? ¿Cuántos estudiantes en general? Quiero que alguien me ayude, un matemático como Escalona o Marquez. Dime el número exacto de estudiantes a nivel general, por favor, César Trompi, para que el pueblo lo escuche, por favor. ¿Cuántos? Hay tres millones, dime el número general. El número general de estudiantes universitarios en el país actualmente son tres millones 145.000 estudiantes. Lo anotaron. ¿Cuántos estudiantes se incorporaron bachilleres con cupo, que salieron de quinto año y ahora son universitarios? Están empezando las clases ahora. Hemos asignado a través del Sistema Nacional de Ingresos, de la OXU, 319.000 cupos. Toma ese dato, 319.000 cupos. ¿Y cuántos cupos en medicina? El total de cupos de medicina de este año fueron 14.400 cupos. ¿Te das cuenta, Aristóbulo? ¿Se dan cuenta ustedes, muchachos? Y yo vengo agregando, yo quiero que ustedes vean el drama de la burocracia. El drama del minimalismo. ¿Tú sabes qué es el minimalismo, César Trompi? Sí, señor presidente. ¿Tú sabes qué es el minimalismo, compañero Carlos Alvarado, doctor Carlos Alvarado? El minimalismo, el minimalismo es hacer menos de lo mínimo. Hay gente que tiene una responsabilidad y usted le pregunta, ¿cómo van las cosas? Sin novedad, te dicen. No hay problema. ¿Cómo es que dicen también? Hay una forma de decirlo. Está listo. ¿Ah? Está listo. Eso está listo, jefe. Eso está listo, jefe. Hacen lo mínimo. No tratan de hacer lo máximo. Del 1 al 10 hacen 5. Y están contentos cuando una revolución del 1 al 10 hay que hacer 15 o 20. Pero hay gente que no hace ni lo mínimo. Sácame el porcentaje de cuántos médicos. Es responsabilidad nuestra, Trompi. Es tu responsabilidad, Trompi. Es tu responsabilidad, Alvarado. Es tu responsabilidad, Aristóbulo. Asuma su responsabilidad. De que entre la exigencia que he hecho durante años. De aumentar los cupos. A 30 mil, a 40 mil, a 50 mil. Para graduar médicos, especialistas. Y para fortalecer el sistema público de salud. Lo que hemos hecho es decrecer el número de cupos. Es su responsabilidad, Ministro. Pero esto lo vamos a corregir ya. Ustedes me abren los cupos. Me crean las condiciones. Me piden los recursos. Pero nosotros vamos. Vamos a incorporar. Por lo menos a 36 mil nuevos estudiantes de medicina. En este curso escolar. Para llegar mínimo a 50 mil nuevos estudiantes. Que vayan a ser 50 mil nuevos graduando. En el año 2026. Esto se entiende, ¿verdad, muchachos? Ustedes están de acuerdo conmigo. Se puede. ¿Ah? Es una tarea de inmediato. Fíjense ustedes. Siendo prioridad establecida por el Jefe de Estado. Aprobada por el Plan de la Patria 2025. Nada más han incorporado el 4% para los estudios de medicina. Eso es una bofetada. Una bofetada al sistema público. A las órdenes que he dado. Es una bofetada. ¿Qué respuesta me puedes dar tú, César Trompis? Ministro de Educación Universitaria. Bueno, presidente. Yo creo que la indicación que nos está dando actualmente. Permite ampliar responsablemente el cupo de medicina. Adentro de las universidades que venían acreditando tanto la medicina integral comunitaria como los médicos cirujanos. Dentro de la doctrina de José Gregorio Hernández, como usted lo ha visto, la Universidad de la Ciencia de la Salud va a tener un papel rector en este plan. Actualmente, solo en el primer llamado que usted está haciendo, ya podríamos contar con unos primeros 20.000 jóvenes que habían manifestado el deseo de estudiar medicina y no fueron asignados a medicina en el Sistema Nacional de Ingresos. Lo que significa que llegaríamos a un esfuerzo de los próximos 16.000 que cubrirían esta demanda que usted está abriendo. Correcto. Esta oportunidad que usted está abriendo para el estudio de la medicina. Entonces, ¿algo está funcionando mal en el Sistema Nacional de Ingresos? Puro bucha y pluma. Puro cohetico. Eso está funcionando muy bien. 400.000 cupos, pero no están en las prioridades de la República. No están en las prioridades de la República. Las prioridades de la República es la salud pública, la educación pública, la producción de alimentos, la producción de medicina, la producción de los energéticos. Las prioridades de la República están en el desarrollo industrial, en el desarrollo de la ciencia, la innovación, la tecnología, en el desarrollo de los sistemas de vivienda. Ahí están las prioridades de la República, en la economía real, en la sociedad real, en la solución de los problemas del pueblo. Ahí están las prioridades. Vamos a seguir formando administradores y abogados. Yo respeto, respeto totalmente, los respeto, los admiro a veces. Pero vamos a seguir formando 100.000 administradores por año, 100.000 abogados por año. ¿Para qué tanto abogado? Cuando necesitamos médicos, médicas, enfermeros, bioanalistas, virólogos, infectólogos. Con esta tremenda pandemia nos dimos cuenta de los déficits que tenemos en infectólogos, en virólogos. Necesitamos biólogos, químicos, de alto nivel, científicos. Y necesitamos especialistas en la producción de alimentos, Aristóbulo. En la producción de semillas nacionales, en la reparación de las maquinarias, en la construcción de las maquinarias. Expertos, ahí están las prioridades del plan de la patria. Entonces yo pregunto, si ahí están las prioridades del país, si ahí están las prioridades del plan de la patria. Si el comandante Chávez estuvo por años diciéndolo. Si yo desde el primer día que asumí la presidencia en el 2013 lo vengo diciendo. ¿Por qué el sistema de captación universitaria, cómo es que lo llaman? Porque el sistema de asignación universitaria va por otro lado y el país va por otro. ¿Por qué? Revisa y me volteas como una media ese sistema. Y lo pones al servicio de las necesidades del pueblo. Y que se abran las universidades a las carreras y necesidades que tiene el país. Se me reclamo el día de hoy. Porque el tiempo pasa. Como dice la canción, el tiempo pasa. Y no podemos perderlo. No podemos perderlo. Tenemos que concentrarnos. Una revolución es la manera de hacer posible lo que hoy parece imposible. Nosotros no somos simplemente un gobierno. Un gobiernito. Nosotros somos una revolución en el poder político. Y bastante ha costado defender la patria. Para hacer imposible lo que parece imposible. Vamos a darle duro pues. A trabajar. Valga esta reflexión. Valga esta crítica pública. Valga esta autocrítica pública. Valga esta exigencia máxima. Hoy, en el día que estamos celebrando la medicina integral comunitaria. Y estamos graduando a médicos y a médicas de todo el país.